El libro de la sabiduría nos dice que el malvado está planeando siempre cómo acabar con el justo, porque su palabra de verdad y su vida justa le estorban, y es como un reproche a su mala vida y a su injusticia. Guatemala, en tiempos recientes, ha sufrido precisamente de toda esta gente malvada, injusta y corrupta, hacedores de muerte, y han perseguido a aquellos que operan la justicia. Ahora, convirtámonos nosotros en aquellos que operan verdad, que operan justicia, que operan fraternidad, y entonces la gloria de Dios será nuestra. Pero esta gloria de Dios ha de empezar con un país nuevo y distinto, fraterno, justo y de vida digna para todos.